Bienvenidos a una nueva edición de esta semana en MCPS. Soy Verónica Marmo. La Feria Nacional Universitaria Hispana será el 13 de octubre en el Centro de Actividades de Bulger Park en Gaithersburg. La feria es gratuita y está abierta a estudiantes en los grados 11 y 12. Se presentarán más de 40 colegios universitarios y universidades y organizaciones de servicio, todos ellos comprometidos a prohíber alcance y oportunidades a todos los estudiantes. Los formularios de inscripción de autorización para este evento están disponibles en la Oficina del Coordinador de Universidades y Carreras Profesionales en cada escuela secundaria. Invitamos a toda la comunidad de MCPS a participar de las actividades durante la Semana de Concientización sobre la Salud Mental, que será del 10 al 15 de octubre. La exposición de una semana contará con temas diarios, presentadores dinámicos y videos informativos, así como dos eventos en vivo, un especial de Waymaking sobre la salud mental de los estudiantes y una feria de recursos y una sesión de preguntas y respuestas. Los estudiantes pueden obtener horas de aprendizaje mediante Servicio Estudantil o SSL por su participación en las actividades virtuales. Puede encontrar más detalles en la página de internet de MCPS en español. Finalmente, recuerde que todavía puede enviar sus comentarios sobre el calendario para el próximo ciclo escolar. La encuesta para padres busca recopilar la opinión de la comunidad para desarrollar los distintos escenarios para el calendario 2023-2024. Debe completar la encuesta que fue enviada por correo electrónicos antes del 13 de octubre. Personal de MCPS presentará los escenarios al Consejo de Educación durante su reunión del 25 de octubre. Esto es todo lo que tenemos por esta semana. Si desea más información sobre estas historias, busque MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.